el más en el cual yo siempre compro obviamente y por temor a saqueos hoy 5 de abril cerrado como están queridos vídeos espectadores sean todos ustedes bienvenidos a este canal su canal con el Richie el día de hoy su servilleta nuevamente no es un vídeo de cocina sin embargo nos vamos para lo que vendría a ser anécdotas con el Richie y es de que hoy martes 5 de abril estamos viviendo un paro que nos sorprendió un paro que nuestro magnánimo asnánimo presidente dio entre la medianoche 2 de la mañana y que sorprendió a todo el mundo el día de hoy pues cuando amaneció así que vamos a ver cómo están los mercados de surco pueblo y si es que logro comprar algo así que sin más nada que decirles comencemos las primeras impresiones que tengo es en efecto que todo está cerrado de camino a la plaza de armas que es donde estoy hay un más en el cual yo siempre compro y cerrado creo que el temor al saqueo es bastante grande panaderías cerradas markets cerrados así que vamos a ver el primer mercado de surco pueblo que tan abierto se puede encontrar o digamos qué cosas se puede encontrar los dos primeros negocios que encuentro abierto y como podrán ver la segunda tienda más que hay acá en su pueblo también cerrada y aquí en la avenida daniel cornejo se encuentra el primer mercado el primer digamos mercado que estamos viendo de surco pueblo y el más antiguo por decirlo así solamente están dejando entrar a los trabajadores pero para que salgan a vender de esa manera como estarán viendo básicamente si conoces a alguien que está trabajando ahí sale y te vende lo que necesitas pero no se está dejando entrar a nadie esta medida sí que está perjudicando bastante a muchas personas ya que la situación realmente realmente está bien fregada de almuerzo no me tocó más que preparar arroz a la cubana dime si es que tú no lo has comido alguna vez tu arroz tu huevo frito tu plátano frito y pues llénate con eso entonces básicamente el día de hoy estoy en la búsqueda de poder comprar el plátano para hacer el plátano frito así que nos estamos yendo al segundo mercado a ver si es de que está abierto si se puede entrar farmacias y obviamente están abiertas y básicamente es como si estuviéramos regresando a la época en la cual comenzó la pandemia que solamente las tiendas o las empresas de primera necesidad podían trabajar o estaban funcionando pero en ese entonces un mercado si estaba funcionando y ahora el segundo mercado de surco pueblo y no hay nada o mejor dicho cerrado y su segunda entrada la que está acá también está cerrada si es de que no llego a encontrar lo que estoy buscando mi almuerzo será arroz porque tampoco tengo huevos pero huevos para comer de gallina realmente creí poder encontrar en uno de esos dos mercados cierta atención al público sin embargo no fue el caso y cosa curiosa ven esa casa de color anaranjado con plantas arriba esa era la casa donde yo viví toda mi infancia y hasta tener más de 20 años y al yo vivir en esa casa el mercado santiago apóstol era el mercado al cual yo siempre iba de niño y hasta de grande vamos a ver si macro tal vez esté abierto tal vez esté atendiendo ya que el día de ayer estaba atendiendo digamos que a puertas cerradas digamos la reja estaba casi completamente cerrada justamente para evitar el tema de los saqueos que se estaban dando en otros distritos y como podrán ver macro también está cerrado tercer intento por conseguir plátanos y huevos fallido en esta parte del mercado jorge chávez si encontré un puesto de frutas ahí seguro voy a encontrar los plátanos para freír que estoy buscando lo demás que pueden ver de rejas cerradas esos también eran puestos de mercados ese puesto de allá si es de que se ve está atendiendo no completamente abierto sino medio cerrado para mi suerte si están dejando entrar en el mercado porque chávez está cerrado pero por esa puerta pequeña si están dejando entrar así que vamos a ver cómo está el mercado como podrán ver no todos los puestos están abiertos y me dicen que solamente van a atender hasta la una de la tarde y ahorita ya son las 10 de la mañana 4.50 la mano de plátano vellaco para freír encontré ya una gran parte de mi almuerzo me siguen faltando los huevos para los que se preguntan por esa reja negra o ese portón negro esa es la continuación del mercado jorge chávez pero hacia la parte de barranco y como quien no quiere la cosa un sitio en el cual me dicen de que se están vendiendo huevitos a menos precio que en el mercado en el mercado el kilo de huevos está 850 y acá algo de 740 creo así que vamos a entrar a comprar huevos check ya que tuve suerte con este mercado jorge chávez vamos a ver si el mercado de la espalda el que colinda porque este mercado como les estaba diciendo colinda hacia la parte de barranco que continúa mejor dicho un pequeño dato o tal vez mini anécdota por decirlo así cuando estaba grabando dentro del mercado jorge chávez en algún momento no sé si saldrá en el audio un señor gritaba que está prohibido grabar acá no es la primera vez que vengo a este mercado no es la primera vez que he grabado sin embargo lo que este señor de frente atinaba a decirme era que este es un mercado particular privado que no es del estado yo no sé de dónde sacó este señor que yo era un trabajador del estado pero ahí nomás tú te das cuenta el grado de ignorancia en la cual vivimos que porque ves a alguien grabar ya creen de que va a incitar algo malo que va a llamar a las autoridades no sé realmente qué pasará por la cabeza de las personas pero mis queridos vídeo espectadores a ti mi querido amigo que tal vez me puedas ver en algún momento muchas de las personas que tal vez grabamos cosas locales cosas pequeñas no lo hacemos con el fin de hacerlos ver mal si no todo lo contrario que como en este caso en esta situación encontrar un mercado abierto donde yo pueda comprar mi comida para el día de hoy ha sido un gran alivio así que por favor si ven a alguien grabar no sean malos no sean mal pensados que realmente no estamos buscando perjudicar a nadie y al fin llegué a la parte posterior del mercado jorge chávez que tiene entrada por la avenida jorge chávez la segunda entrada es por la avenida rubel la que da para barrancos y en este caso está cerrado y no solamente está cerrado de rejas sino que también tienen estos bloqueos en la entrada para evitar que la gente no llegue hasta justamente la reja de entrada de hecho sea de paso cerca a este mercado hay otro este de allá que hasta tendría como la imagen por decirlo así de una paradita de hecho se pasa esta parte si es picantita no y como podrán ver también hay muchos puestos que están cerrados tienen sus rejas cerradas pero afuera el negocio ambulatorio obviamente tiene que pues trabajar tiene que tiene que comerlo en estos casos y bajo las circunstancias en las cuales nos encontramos hay momentos en los cuales es prudente dejar de grabar en este caso y en esa parte del mercado de barranco quise mostrarles un poquito más a fondo pero nuevamente las personas ignorantes lo primero que saben gritar se está grabando quiten en la cámara la turba es ignorante basta que uno lance una piedra de la nada aparecen 100 más y nadie supo por qué comenzó todo simplemente se unió al desmadre como quien diría yo sé de que en el camino se me pudieron haber pasado o tal vez escondido una que otra tiendita uno que otro kiosco tal vez pero es que el punto del vídeo era mostrarles los mercados de surco pueblo no solamente si es de que estaban atendiendo sino que también si es que podías conseguir o comprar algo para preparar este día que a todos nos agarró por sorpresa ya que se anunció este paro este toque de queda a horas tardes de la noche donde todo el mundo prácticamente estaba durmiendo así que ya de esta manera mis queridos video espectadores es como estamos terminando nuestro vídeo por el día de hoy ya sabes si te gustó regálame un like suscríbete importante comparte y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós